Dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré por tu causa Señor Dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré por tu causa Señor Te exaltamos Señor y todos juntos decimos, cada paso dice Cada paso que doy, yo te doy el control Mi destino eres tú, tu amor quita mi temor Yo me levantaré, yo me levantaré, y no me rendiré, y no me rendiré Tu presencia está aquí, te llamas, eres mi Dios Dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré por tu causa Señor, todo plan dejaré en tus brazos de amor, para ti viviré por tu causa Señor Este aplauso es para usted y para decirle gracias por abrirnos la puerta de su casa Y confiamos que la palabra del Señor te lleve a un caminar nuevo, fresco, en nuestro Señor Jesucristo Otra vez, gracias por estar con nosotros Se toma su Biblia y lo dice conmigo Esta es mi Biblia Soy todo lo que dice que soy Tengo todo lo que dice que tengo Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer Hoy recibiré la palabra de Dios Confieso que mi mente está alerta Mi corazón está receptivo Nunca más seré igual Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva, semilla de la palabra de Dios Nunca más seré igual Nunca, nunca, nunca Nunca más seré igual En el nombre de Jesús Muy bien Quiero hablarle a usted en esta tarde acerca de corazones puros Corazones puros Jesús dijo en ese discurso fundamental e inicial de su ministerio En el Nuevo Testamento Él dice Dichosos los de corazón limpio Porque ellos verán a Dios De todas las bienaventuranzas que he leído Yo me quedaría con esta, honestamente Quiero decir, por lo que promete Ahora, les recuerdo Si usted me ha estado escuchando últimamente Estas no son promesas Yo lo tomo como una promesa Pero no es una promesa Es una realidad Jesús dice En su discurso Dichosos o felices Refiriéndose a un estado actual De las personas Que hayan dado la bienvenida Al reino de Dios en su corazón O sea, es una realidad Que vive aquella persona Que ha probado La venida del reino de Dios A través de Jesucristo Porque le ha hecho su Señor Porque ha creído en Él Jesús dijo en ese discurso Dichosos, felices Aquellos a quienes el reino de Dios ha tocado Porque en ellos Produce un corazón puro Y cuando produce un corazón puro Limpio Esas personas Van a percibir a Dios Van a conocer a Dios Van a tener comunión con Él Por eso dije Que de todo lo que hemos leído Yo me quedo con esta Porque si yo anhelo algo Es Yo realmente quisiera Tener una relación Profunda Más profunda con Dios Yo quisiera Conocer al Señor Yo quisiera Tener Una amistad con Él Mucho más cercana Todos los días Y me dice aquí Que el requisito O La La puerta Para conocer a Dios Tener comunión con Él Es la pureza La pureza ha sido Fundamental Para los hebreos Los hebreos Que son el pueblo A quien Dios Le da su palabra Durante siglos Han enfatizado Que para poder Conocer a Dios Hay que tener pureza Y se refieren A una pureza En muchos sentidos Indispensable Indispensable Ellos dicen Por ejemplo En el Salmo 24 El salmista Lo define muy bien Cuando dice ¿Quién puede subir Al monte Del Señor? Y él mismo contesta O pregunta ¿Quién puede estar En su lugar santo? Y él contesta Solo Los de manos limpias Y corazón Puro Hay dos Limpiezas Dos purezas Que menciona El salmista aquí Y que resumen Cómo los hebreos Ven El acercarse a Dios Hay que acercarse Con pureza En las manos Refiriéndose A una pureza De ceremonia Es decir Una pureza Ritual Es decir Hay que seguir Un protocolo Que se refería A cómo los sacerdotes Se acercaban a Dios En un tabernáculo O más adelante En un templo Tenían que vestirse De cierta manera Tenían que actuar De cierta forma Dios había sido Muy riguroso A través de Moisés Para decirles A todos aquellos Que quieran acercarse A tener comunión Con Dios Ustedes tienen Que prepararse Diga conmigo Hay que prepararse No era cualquier Patas vueltas Que se acercaba No era que se le ocurriera Dios trató De hacerle entender A las personas Que Él Siendo un Dios santo Exigía de nosotros Que entendiéramos La dimensión De su pureza Y santidad Y por lo tanto Que nos preparáramos Para acercarnos A Él Y vaya que si fue Rigurosa Ese lavamiento Y ese proceso De pureza Manos limpias Porque aunque usted Se hubiese bañado Usted tenía Antes de entrar A hacer cualquier cosa En la presencia de Dios Usted tiene que volver A lavarse las manos Otra vez Este tema De lavamiento Será súper estricto Y la segunda forma De pureza Era una pureza De corazón Lo curioso Es que los hebreos Por siglos Se dedicaron A discutir A escribir Los rabinos Han pasado siglos Detallando Inspirados En lo que Moisés Enseñó Cómo es Y por eso Jesús Hablando de la Limpieza externa Dice Tenía razón Isaías El profeta Cuando dijo De ustedes Este pueblo Me honra Con sus labios Pero su corazón Está lejos De mí Ese es el problema Que yo tengo Es lo que Dios Dice No yo Ese es el problema Que yo tengo La gente se vuelve Tan rigurosa En el formalismo En las costumbres Religiosas Se vuelve Tan exigente En cómo me veo Cómo hablo Cómo me comporto Cómo me visto Le ponen Tanto énfasis A eso Mientras el corazón De ellos Está por allá Dándose un paseo En Egipto Entonces Dios dice Esto no tiene sentido Yo no estoy hablando De esa pureza Y dijo Su corazón Está lejos de mí Su adoración No es más Que una farsa Porque enseñan Ideas humanas Como si fueran Mandatos de Dios Wow Está muy fuerte Espérenme un tantito Ahí por favor Ok Yo lo pensé Dos veces Para leer este verso ¿Sabe por qué? No por nada Es la palabra de Dios Punto Pero hay Yo me he dado cuenta Especialmente en redes sociales Que los cristianos Están Muchos cristianos Están muy apasionados Con mandar versículos Así Apenas pasa algo Isaías dijo Fum Con razón Nos encanta Como encontrar Ciertos temitas Ahí como recalcitrantes Y Ah Generación de víboras ¿Quién os enseñó A escapar De la ira venidera? Nos encantan Esos versículos Están en la Biblia Usted dirá Pastor Pero están en la Biblia Hay que decirlos Sí pero tampoco Son para recetarlos No es para Estarlos recetando Todos los días Eso lo dijo El profeta Isaías No Don Pancho Pastor Pero usted Que está diciendo Que yo no tengo derecho A usar la palabra de Dios Úsela en el contexto En que hay que usarla No es para cortar cabezas Es para levantar espíritus Claro ¿Qué está diciendo Jesús? Es cierto Que dentro De la religión hebrea Hay que prepararse Para encontrarse con Dios Pero no ponga El énfasis En el lugar Equivocado Ahí estamos nosotros Peleando otra vez Porque Que se puso Que se quitó O que se vistió O que no se puso acá O que no habla así O que no alaba Como nosotros O que no brinca Como nosotros O que ustedes Nos encanta Estar encontrándole El pero A la persona Para decir No ese no puede Estar adorando a Dios Lo único que quita La impureza del alma Es la sangre De Cristo Y cuando ya no hay culpa Cuando ya no hay culpa Porque la sangre de Cristo Nos limpió el alma Entonces tampoco Hacen falta los sacrificios Y tampoco hacen falta Los lavamientos De pies O de cabeza O de manos O de lo que usted quiera Ya fuimos lavados Con la sangre de Cristo Por eso Usted y yo No nos tenemos que jactar Pero tenemos que creer Hay alguien que nos lavó Por la palabra de Dios Y por la sangre de Cristo Y estamos el día de hoy En la fiesta De la gracia de Dios No es usted Procurando purificarse Es Dios Limpiándola a usted Por su sangre Para que usted Adore al Dios vivo Con manos en alto Manos limpias Un corazón perdonado Esa es la fiesta Que tenemos nosotros El día de hoy Un corazón perdonado Un corazón perdonado Un corazón perdonado Un corazón perdón